Ley General de Salud para legalizar la interrupción del embarazo. La diputada federal por Nuevo León, por eso es porque la motivación de la propuesta es que el Estado garantice la salud de las mujeres en cualquiera de sus decisiones al ejercer los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué implica esto? Nos explicaba que lo que buscan es que la mujer esté respaldada por el Estado si su decisión es interrumpir su embarazo o apoyar a quien quiera observar su embarazo y también prestarle la atención a aquellas mujeres que buscan embarazarse y no pueden y tienen que gastar grandes cantidades en instituciones privadas. Como parte del proyecto, los diputados de Morena realizan foros en todo el país, en el Congreso de Jalisco, se lleva a cabo el número 19 de 25 previstos para incluir a todas las voces en la elaboración de la iniciativa. Paola González reconoció que se mantiene el rechazo de un sector de la población hacia el aborto, pero que está a lograr una aceptación generalizada con diálogo e información. En la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados fue aprobada ya una reforma constitucional que determina la autonomía reproductiva de las mujeres, la cual está próxima a ser votada en el pleno. Y en el mes de agosto se presentará la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con la que se pretende legalizar la interrupción del embarazo, como les mencionaba. También proporcionar atención a aquellas mujeres que desean embarazarse y que no han podido hacer eso. Hasta aquí mi reporte. Gina, entonces la intención es hacer la modificación que se hizo hace unos seis años aproximadamente, donde la interrupción del embarazo es legal cuando se tiene 12 semanas de embarazo o menos. Sí, tal cual. O sea, lo que buscan es que no solamente las mujeres que han tenido violación o que tengan problemas de salud, morir por estar embarazadas, pongan en riesgo de salud por estar embarazadas, tengan la interrupción, sino que todas las mujeres, de acuerdo a su institución, puedan decidir y gestir este derecho reproductivo. Bueno, pues al pendiente entonces de estos foros. Muchas gracias, Gina. Buenas tardes. Gracias.